El director de la institución educativa 2391 de Chancay, Luis Alonso Barreto, se refirió a los módulos a implementarse en la institución educativa, debido al estado de emergencia del pabellón número uno. Esto ya se ha cumplido con los planos que yo había dicho en la entrevista anterior. El día de hoy a la una de la tarde yo estoy viajando a la ciudad de Lima para complementar esa información a OINFE. En la mañana ya he conversado con el arquitecto Cervellón de Paz, el gerente de infraestructura me dice que ya eso va a agilizar en coordinación con el municipio de Chancay. Entonces creo que eso es una buena noticia y sinceramente nos alegra de sobremanera porque estamos avanzando en lo que es toda la documentación para la obtención de los 10 módulos. ¿Queda claro que va a ser aquí en el campo deportivo? Sí, efectivamente. Yo quiero que hasta aquí recordar o recalcar la información a los padres de familia. No va a ser en el Aguto Salazar Bondi, eso va a ser acá al interior del plantel, que significa que nosotros vamos a aperturar una puerta por acá de ingreso por el ambiente inicial y a fin de que esto quede aclausurado la puerta principal y acá en el patio, como dije, no va a haber ningún alumno en población estudiantil por la demolición que se va a llevar a cabo. ¿Qué tiene que decir ante la protesta de los padres el pasado lunes aquí en la institución educativa con motivo de que el día anterior se realizó una reunión de PAF? Bueno, había una desinformación. Había una desinformación y al contrario, yo no quiero evadir tal vez alguna responsabilidad. Se dejó la autorización correspondiente a la señora Mireia, que es guardián. Desconozco el motivo de que no vino ese día, pero queda seguro de que se dejó el encargo correspondiente. No ha sido un equívoco, una negativa de mi parte, porque el plantel es una institución pública del Estado. ¿Y por qué no se abrió la puerta? ¿Qué pasó? Bueno, el día lunes yo no estaba acá por motivos de... No, te acabo de decir. Dejé yo el encargo a la señora Mireia. Y por motivos ajenos, no sé qué pasó, pero yo ya he tomado las acciones correctivas contra ella. Porque no puede ser de que, a pesar de que uno le ordena, haya dejado esto prácticamente plantado a los padres. Pero yo ofrezco públicamente mis disculpas. Acá lo que se quiere es trabajar en bien de la institución, en bien de los alumnos. Acá no se quiere hacer una situación de fuerza, en fin. ¿Los padres pedían su cambio? Bueno, por alguna desinformación, supongo yo, por alguna desinformación. Todo lo contrario, como ustedes saben, la población chacayana sabe, las autoridades conocen del trabajo que uno está realizando acá en la institución. Eso no es ajeno a nadie. Los medios de comunicación informan a ustedes, gracias a ustedes, informan así, paulatinamente, qué estamos haciendo nosotros por el bien de la institución. No estamos haciendo un trabajo distinto a lo que es netamente mejorar la infraestructura. ¿La relación con APAFA va mal entonces? ¿Quiere decir que va mal? ¿No va por buen camino? No, sí, nosotros estamos haciendo las coordinaciones, pero si la señora da una información probablemente falsa a los padres, quede en ella. Yo tengo mi conciencia tranquila, yo estoy trabajando, como repito, coordinadamente con las autoridades. Tengo apoyo de congresistas, tengo apoyo del gobierno regional. Eso es lo que hay que rescatar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!